Mis latidos hablarán, los colores lloverán, mis manos descansarán sobre los palacios En llamas mis ojos brillarán, los colores volverán, veo fuegos explotar de risa Y en tu cara mueres de muerte lejana, los que amaron al viento Muere de muerte Alejandra, traes al agua Alejandra Mis ojos brillarán, y las quejas se calmarán, luego de que pueda estallar, voy sin herarles la cara Mueren de muerte lejana, los que amaron al viento Muere de muerte Alejandra, traes al agua Alejandra Muere de muerte Muere de muerte lejos, corremos calme sentir el calor Y la voz de la tanora que amas, esa voz de la tanora nuestras llamas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Suprimes tu querer La basura vulnerable Suprimes tu querer No quiebres el cuerpo No quiebres tu cuerpo Oh, 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 oh No quiebres tu cuerpo Oh, 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 oh